Música A esa pelada yo le regalaré Para su santo y sombrero besado Porque se está perdido también Cuando yo me lo acabé Todavía es por oro Música Música Borracho de mierda Yo me he empujado por él carajo Tienes la virtud Y el perfume De la adoración Que le hice la escoba carajo Que le hice la escoba Que haces llegando hasta ahora carajo Donde es la ida mi amorcito tan temprano Como que donde es la ida De que estas hablando No se pues como la veo a mi brujita Con su medio de transporte en su escoba Pensé que iba a dar una vuelta Hecho el chistosito carajo Te voy a dar a vos Mira te estas tumbando a trago De donde venia a esta hora de la mañana Estas llegando de día Ya pues me tuve que venir pues Se acabo la fiesta y a nadie no habia pues Claro Vos siempre has sido asi Sos un raspaburi Siempre sos el ultimo en venirte Mierda que tenia que estar pajareando ahi Por que no te comportas como un hombre casado Juntado carajo Juntado yo no he firmado nada mierda Es decir hombre estoy jugando mi vida Y que tanto lio ni que fuera todos los dias Esto es una vez al año mi amor Es una vez al año el día de la tradicion Es mas es que yo no lo hago por mi no lo hago por nadie Lo hago sabe por que Por mi Santa Cruz Que por Santa Cruz ni por Santa Cruz carajo No me vengas aqui a la casa con tus cuentos baratos Como barato mi amor si vos sabes que cuando mas caro cobro yo Aqui esta toma Mierda que estuvo bueno mi amor como no vas a ir Como te vas a perder ese pie tononon Tanto digo Sabes que Escucha pues la que me salio de la declamacion improvisada Yo no lo habia pensado escucha Esto aqui es muy bueno escucha escucha Pau el cielo mas puro de America Y en este año del bicentenario Te quiero decir a vos hermosa Erica Que con vos Quiero hacer algo ordinario Que hermoso Quien es esa Erica pelotuda de mierda Que esta diciendo Que quien es esa Erica carajo No te interesa Santa Cruz Vos no sos cruceña carajo Como no vas a saber quien es Erica Erica es nuestra representante De los cruceños Es la reina de la tradicion A mi que carajo me importa Quien es esa perra Y si se llama Erica Fabiana o Lucía Que me importa Porque tenes que decirle esas recitaciones a ella Vos no sos asi Ubicate Ubicate vos oye Ubicate vos Sabes que Vos no me valoras a mi Yo lo que hago no lo hago por mi Lo hago por Santa Cruz Y sabes porque lo hago Por seguir las tradiciones Oye Mi tatarabuelo Fue el primer declamador oficial de Santa Cruz Mi padre Mi abuelo Mis tíos Le hicieron los pasos Y ahora soy yo Carajo Un símbolo cruceño Vos por eso estas celoso Porque yo soy el que sobresale Que tradicion Que tradicion De que tradicion Hablarme tener cansada con eso Sabes que Me podri Me cansé Anda a la mierda Eso Esto es lo que tengo que decir yo Sabes que Tengo un calor Mierda Anda a la mierda Andate a la mierda Vos agradecer Que no llegue Mierda A la mierda Osea que eso también lo haces por tradicion De que cosa estas hablando Como de que cosa De este chupon Que tenes ahí en el foto Que chupon No veo Pues no veo Esos un perro Mierda Sabes que Te veas en la huevada No es importante eso Yo decido lo que es importante En esta casa Carajo Es que a vos no te importa nada Carajo No te importa tu familia Por eso lo hago Por la familia Sabes que lo único que hago Es preocuparme primero De mi pueblo Y después de mi familia Por eso sigo las tradiciones de Santa Cruz Y también tradiciones familiares De que tradiciones hablas Tradiciones familiares Carajo Mi abuelo las embombo A la reina de tradición Mi padre se metió con ella Y por eso yo También Por tradición Vos también De que carajo me estas hablando Vos crees que yo te creo a vos Compa de mierda Mirate No te das cuenta que Eso es mentira Que te va a dar vos La reina de la tradición Ya de verdad De verdad La reina no Pero su prima si carajo Su prima si Ella estaba sentada Al pedo Escuchando mi declamación Y sabe que La conquisto de mi labia Y la y ya Me acerque y paso No lo planeamos Eso pasa Cuando uno mezcla La alegría Y las tradiciones Bueno entonces Esta charla la vamos A terminar por tradición Igual Compa de mierda Oye carajo Ya se dale el ojo Ahorita por tradición Pendeja Esperame ahí carajo Esperame ahí mi amor Sabes que Tienes toda la razón Todas las cosas Hay que hacerlas Por tradición Siéntate ahí amor Pero eso es lo importante En mi vida Que nos entendamos Al final de la cosa Mi amor Calle el olor de mierda Porque por tradición O por hecho pelotas Ya no me agullan Nadie No te doy para nadie Calle el olor de mierda Ahora si Ahora si come mierda Que estas haciendo Rita Que estas haciendo Como que que estoy haciendo Por tradición O acaso no te conté Que mi abuelo murió De un escopetazo Y mi padre también Por tradición Cabe mierda Viva Santa Cruz PUN PUN Viva Santa Cruz ¡Gracias!